¡Suscríbete! 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 ¡Thensake Auxley. ¡Suscríbete! 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 ¡Uscríbete! ¡Fitness! ¡Suscríbete! ¡Señique! ¡Te gustaron! ¡The Ernestán! ¡Es «Why? Hinabra! ¡ kafinyas! ¡Vamos al día de hoy! ¡Vamos al día de hoy! ¡Vamos al día de hoy! ¡Aquí la defensa de la petición de Lima! ¡Aquí decirle que le pueda y le manda! ¡Aquí el saponito que vive desde la Oceana! ¡Aquí el patrón que le besa a todos los impulsores! ¡Aquí yo vengo! ¡Me aguanta! ¡Venga, muchachos! ¡Aquí echarle el abrazo al hielo! ¡Aquí para los cuadros y con los aplausos! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Fuerza y increíble! ¡Fuerza y increíble! ¡Cuena una esperanza! ¡Aquí mejor! ¡Cuena una esperanza! ¡Fuerza y increíble! ¡Cuena una esperanza! ¡Despes, tres, dos es! ¡Ay, dos, tres, dos, tres! ¡¿Venga,ãy subscribe? ¡Fuerza y increíble! ¡Venga, mucho primavera! Pero nunca, Mario ve por la banda, tira el montito, tira el aporte Lo estamos viendo, lo estamos viendo, Mario González Y hoy está la jugada, venga la dieta El puertas del Señor, hoy está la salida de la mano ¡Vaya señores! ¡Ey! 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 ¡Qué es lo que me traigo en esta mano! ¡Ey! 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 ¡Señor! ¡Ey! ¡Vuelta a ti Señor Robé! ¡Bebé More González! ¡Y a buena tan berro! ¡Y More González! ¡Este soy Bebé! ¡Iberando la vaca! ¡Ya está! ¡Aquí está la salida, poquitas cortas! ¡Este es todo veneno! ¡Lo dejo les digo! ¡Le manda Kiro! ¡Kiro maldito! ¡Kiro de la muerte! ¡Poquitas cortas! ¡Este está la salida, vengan los aplausos! ¡Vamos! ¡Este es todo veneno! ¡Este es todo veneno! ¡Gracias! ¡Señor 45! Venga sus dinero, vengan los ba Punjommeans! ¡Aranza! ¡Aranza! Paquitas Cortas Última jugada la número noce ¡Este toro rasparó en puerta! ¡Ahí está la calidad! ¡Ahí están Paquitas, Paquitas Cortas! ¡Paquitas va! ¡Paquitas se queda! ¡Ahí lo vemos, le sigue! ¡Le sigue! ¡Le juega, le manda! ¡Ahí está, le acomoda! ¡Paquitas Cortas! ¡Vamos a cerrar la bajada! ¡Ahí está! ¡Es believedes! ¡Ahí está! ¡Atención! Gracias por ver el video.